¡Oh! Pues cuidado con los dientes, muchachos. Bueno, ustedes seguramente en casa han bailado sus éxitos. Ha sido el más tocado en la radio y fue ganador de un disco de oro por más de 100.000 copias vendidas de su canción ¿Cómo se mata el gusano? Él es Nelson Cancela. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchachos. Muchas gracias. Oye, bienvenida a las paradas. Tenemos que echarnos por la... ¡Claro! Feliz, muy contento. Muchas gracias. Después de 27 años de trayectoria, verte como te ves parece bastante más joven de 27 años. Es mi amigo, es mi amigo. No, muchas gracias. Tratamos de cuidarnos y bueno, yo creo que la música, sobre todas las cosas, la alegría, te da la música alegría. Oye, aparte de música es muy alegre. Sí, muy alegre, muy muy anguera, muy pachanguera, como se dice en Veracruz. Oye, pero la verdad es que les ha ido muy bien. Siguen vigentes, los escuchamos, los bailamos. Debe de existir un secreto, una fórmula secreta para estar donde están, aparte de lo que acabas de decir, la alegría y demás. Yo creo que el amor y el respeto a la música, al trabajo que hacemos. La disciplina. La disciplina. Sí, somos muy disciplinados. Y si no, que nos digan aquellos. No, porque cualquiera piensa que en esta carrera... No tienen cara de disciplinado, no se hagan. Soy un señor grande. Sí, 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 hombre. Perdón. Que toda la gente piensa que en esta carrera es algo muy sofisticado y muy rimbombante, pero realmente se tienen que renunciar a muchas cosas. ¿A qué han tenido que renunciar ustedes? Pues yo creo que para pensar en la familia, las fiestas de los hijos, los 24, los 31, que a lo mejor siempre tocas a 31 y llegas al otro día cuando ya se juega la familia, o cosas así, o sea, alejarse de la familia sobre todas las cosas. Pero hoy dices, vale la pena, porque estás finalmente alimentando tu alma, tu corazón. Por ahí veía una persona de aquí que dice, amo mi trabajo, y le dije, déjame tomarme la fotografía, porque yo amo mi trabajo también. Eso es todo. Eso es todo. A ver, ¿por qué? Hay un tema de ustedes que se llama La guitarra y la mujer. Sí. Que es la que van a interpretar. Ok. ¿Por qué viene esta canción? Bueno, el compositor se llama Carlitos Muñiz, precisamente hizo una comparación que dice, la guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena. A la guitarra tócale las cuerdas y a la mujer tócale las piernas. Ah, Manuel. ¡Túro eso! Paulina, por favor, bájate del escenario porque le voy a pedir que la toque a la canción. Sí, por favor, por favor. ¿La van a cantar ahorita? Sí, la vamos a cantar ahorita. Pues no se diga más. De una vez. El escenario es suyo. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vámonos! La guitarra somos la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra somos la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas A la mujer pues tócale las piernas A la mujer tócale las piernas La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura Y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas muy buenas La guitarra tócale Tócale las puertas A la mujer tócale Tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito también La guitarra tócale Tócale las puertas A la mujer tócale Tócale las piernas A la guitarra tócale Tócale las puertas A la mujer tócale Tócale las piernas Música A la mujer tócale Tócale las piernas A la mujer tócale Tócale las puertas A la mujer tócale Tócale las piernas ¡Suscríbete al canal! Y el cuerpo lo sabe.